Ya desgraciaste tu vida, estúpida. Estás embarazada. ¿Cómo fue que ocurrió? Pues así, mamá. ¿Sólo ocurrió? No, no, no es así. Las cosas ocurren por algo, Flor. Y un embarazo más. Ocurrió porque eres una cualquiera. Una... Pues le vas diciendo a tu noviecito ese que se van a tener que casar, ¿eh? Mamá, es que yo... Yo no tengo novio. Bueno, tú sabes, mi novio está en Estados Unidos. Ese no es tu novio. Ese es un naco desgraciado que se cruzó en tu camino. Ese mecanicucho que yo sabía que te iba a desgraciar la vida. Y mira, no me equivoqué. Mamá, no, ya te dije que no es de Cresencio. A él tiene varios meses que no lo veo, no sé nada de él. Entonces, ¿con quién te acostaste? ¿Con quién? Con Octavio, mamá. ¿Qué? ¿Octavio, tu amigo? Sí, mamá. Pero... ¿Pero cómo pudo suceder esto, Flor? ¿Cómo? Ustedes son amigos. Ay, mamá, pues es que... Pues no sé, tomamos, estuvimos solos y pues... No sé, pasó, mamá. Eres peor que Salomé. ¿Qué digo Salomé? Peor que Magdalena. Pues a ver cómo le haces, pero... Te vas a casar con Octavio. No, mamá. Octavio solo es mi amigo. Octavio tiene a su novia. Si a ustedes no les importó en su momento de calentura, pues a mí tampoco me importe ahora. Así que te vas a casar con Octavio, ¿lo oyes? Así sea lo último que yo haga. Te vas a casar. Ya estoy lista, bebito. Mi amor, qué bien te ves con esa ropa. Te ves tan hermosa. Me vestí para ti. Me haces sentir tantas cosas, bebito. Me haces sentir todo. Ay, no, no te detengas, bebito. Estamos solos en casa, no hay nadie. Mi mamá está trabajando. Ay, por favor, no pares. No, 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 chatita. No está bien lo que estamos haciendo. No es correcto. Yo te amo demasiado, Crescensio. Tanto que siento que ya es el momento. Yo quiero... Tú sabes. Yo también te amo, Florecita. Pero... No, 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 por favor, no me digas que no. Tú eres el amor de mi vida, Crescensio. Y justo por eso, mi amor. Como soy el amor de tu vida, te tengo que respetar. Respetar tu casa, respetar a tu mamá. Mi amor, yo sé que eres virgen. Sí, soy virgen. Pues no puedo hacerte esto, chatita. No puedo. No puedes o no quieres estar conmigo. Claro que quiero estar contigo, mi chatita del alma. Mi amor, tiene que ser hasta que logremos concretar nuestro amor bien, como deben de ser las cosas. ¿Ok? ¿Qué está haciendo aquí en mi casa este chilapastroso? Buenas noches, doña Clarita. Disculpe usted, pero es que vamos a ir al cine. ¿Qué cine ni qué nada? Tú no sales y tú te me vas de mi casa en este mismo momento. Pero mamá... Pero nada. Vámonos, fuera. Y no te quiero volver a ver nunca más cerca de mi hija. Nomás la vas a desgraciar. ¡Fuera de mi casa! Pues, ¿qué es lo que quieres, señora, para su hija? ¿Un príncipe azul o qué? Tú eres un buen muchacho. Y aparte eres mi sobrino. Pues, doña Clarita quiere lo mejor para su hija. Tú eres muy buen partido. Pero la señora Clarita no lo ve así, tío. ¿Y qué hago? Por más que le sonrío y soy amable con ella, nada. Siempre me trata mal. Y todo porque soy un don nadie que ya no puedo seguir estudiando. Pero no soy ningún vago. Soy responsable y trabajador. A lo mejor tu trabajo como mecánico. Es lo que no termina por compensarla. O ni que ella fuera de mucho dinero para que se ponga su mollo contigo. Pero nada me va a detener para conservar el amor de mi chatita. Nadie nos va a separar, ni su mamá. Yo voy a luchar. Voy a trabajar bien duro para hacerme de un patrimonio. Y pues poder estudiar de ingeniero y darle un buen futuro. Pues yo me voy a ir a los Estados Unidos a ganar en dólares. Y volver acá con harta lana. Pues eso sí, para que nadie me haga el fondo y me desprecien. ¿Cómo si en los United te estuvieran esperando con alfombra? Y te fueran a tratar como rey. Es agua fiesta, don Gualberto. Mira, muchos se han ido y están como reyes. Nos dicen que hay haciendas y ranchos allá por Miami. Buenísimos para cortar la naranja. Y eso sí que se gana súper bien. ¿En serio? Con solo dos años que trabajes allá, vas a regresar acá con harta lana. Vas a poder estudiar en la universidad privada que tú quieras. ¿Dónde te vas, Rafa? Pues en unos 15 días. ¿Ya estás? Oiga, me voy contigo a los Estados Unidos, ¿eh? ¡Pero hijo! Pero nada, tío. Ya lo decidí. Me voy. Me cruzo la frontera. No, bebito. Por favor, no te vayas. No te vayas a los Estados Unidos. Lo hago por ti, mi amor. Por nuestro amor. Voy a ir a trabajar allá y ganar muchos dólares. Para que tu mamá me quiera y me acepte. Pero es que si te vas, te vas a olvidar de mí. No, no, mi amor. Nunca. Nunca me voy a olvidar de ti, chatita. Te prometo que te voy a enviar mensajes todos los días. No, no, no. Por favor, no me de. Entiéndelo, bebé. Entiéndelo. Tu mamá tiene razón. Yo tengo que ser alguien. Y voy a luchar para demostrarle que soy digno de tu cariño. De tu amor. ¿Otra vez aquí? ¿Qué, no fui clara contigo o qué? Mire, señora. Ya no es necesario que me corra de nuevo de su casa ni que me diga cosas feas. Porque ya me voy. Y me voy a los Estados Unidos. Ay, qué bueno que te vas a alejar de mi hija. Sí, pero voy a regresar. Estoy alejando de su hija porque la amo. Y voy a volver a ella convertido en un ingeniero. Y a usted no le va a quedar otro remedio que aceptar nuestro amor. y dejarnos cumplirlo. Pues ya lo veremos. Pues lo veremos, doña Clarita. Ya lo veremos. Con permiso. Me voy, mi amor. No, no, no. Por favor, bebito, no te vayas. No me de. Bebé, bebé. Momento volver, Ponte. Te amo, chatita. Te amo. Te amo. Te extraño demasiado. Te extraño tanto a mi florecita que los días en ti se me hacen eternos, mi amor. Yo también te extraño mucho, mi amor. Muchísimo. ¿Otra vez estás llorando, amiga? Es que no puedo evitarlo, Octavio. Lo extraño demasiado. Tienes que poder. Ya te lo he dicho. Pues sí, pero no es nada fácil. ¿A ti cómo te he ido con Lorena? Muy bien, la verdad. Yo creo que ahora sí me va a dar el sí. Bueno, yo creo. Qué padre. ¿Qué onda? ¿Vamos a ir juntos a la fiesta? Ay, no, no, no. ¿Para qué te estirbo con Lorena? No, mejor no voy. Gracias, de veras. Por favor, amiga. Tienes que salir. Tienes que estar bien. Además, estás bien con tu novio. Sí, está lejos, pero están bien. Vamos, amiga. Sonríe. Claro que vas a ir, mija. Necesitas salir, convivir con tus amigos del salón. Aparte vas con Octavio, que él sí es un buen muchacho. Así que voy a cambiarte para que vayas a la fiesta. Ay, pero mamá. No, pero nada. A cambiarte. Que no te quiero aquí llorando por ese aprieta tuercas. Ándale, voy a cambiarte. Qué bueno que te animaste a venir a mi casa a la fiesta, mamá. La verdad es que no tenía muchas ganas de venir. Casi me trajeron a la fuerza entre mi mamá y Octavio. Es que extraño mucho a Crescencio. Ay, no, 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 no. Nada de ponerse tristes en mi casa. Esto es una fiesta. Así que anda, échate tus tubas, que así las penas son menos. Y así no vas a sentir la ausencia de Crescencio. Qué feo nombre tiene. Chencho. Ay, no, es horrible. Pero él es muy lindo, ¿eh? Y es un amor. Es mi amor. Parece que Octavio ya pegó su chiquito con la orina. No sé, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue, carnal? ¿Qué pasa, mamá? Pues bien, Rufino. Me estuve mensajeando con Flor y me dice que me extraña mucho. Hasta he pensado en regresarme para estar con ella. ¿Y lo vas a hacer? No, no, ¿cómo crees? Si me vine para acá a los Estados Unidos, pues, fue para ganar dinero y, pues, darle una mejor vida. Así que tengo que ser fuerte y seguir luchando. ¿Así se habla, mi buen? Pues sí, ¿y a qué? ¡Fuelo! ¡Azuelo! ¡No te muevas! ¡Crescencio! ¡Agárralo! ¡Azuelo! ¡No te muevas! ¡Crescencio! ¡Cállate! ¡Crescencio! ¡Cállate! 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 ¡Cállate la cabeza! Este muchacho está en coma. No traía ninguna identificación. No, no sabemos si es mexicano, cubano, colombiano o argentino. Pero latino sí es. No importa de dónde sea. En cuanto se recupere, de todos modos va a ser deportado. Ay, nada de Crescencio, Octavio. No sé nada de él, no me he escrito nada en días. ¿Crees que ya se ha olvidado de mí? Claro que no. Crescencio te ama y tú lo sabes, no digas tonterías. Bueno, y entonces, ¿por qué no me escribe? ¿Por qué no me manda nada? Pues porque ha estado muy ocupado trabajando y no ha podido mandar tu mensaje. No sé. No, no, no sé, Octavio. Me siento... Ay, no sé. Me siento como si algo estuviera mal. Nada, nada, amiga. Vas a ver que la próxima semana ya vas a saber de él. Así que mejor ya vamos al salón porque el maestro seguramente ya va a llegar. Anda, vamos. Ay, ya me dieron el crédito, mija, y estoy muy feliz. Comadre, me lo dieron. Muchas felicidades, comadre. Ya era hora. Ay, sí, tantos años metiéndole a la cuenta del gobierno y ya ve, ya tengo mi crédito. Y ahora sí vamos a poder tener nuestra propia casita, mija. Pero yo no quisiera irme de este rumbo, mamá. Pues nos vamos a ir porque nos vamos a ir. Ya no voy a seguir pagando renta. Ay, pero es que mamá, o sea... Es por el graciento ese que te quieres quedar, ¿verdad? ¿No te das cuenta? Llevas meses sin saber de él, ya te olvidó. Y tú deberías hacer lo mismo. Lo amo. Y yo sé que algún día va a regresar. Crescensio me lo prometió. ¿Cómo serás bruta? Ese pelo de estopa ya debe estar casado con una gringa para conseguir la ciudadanía. Porque ese no tiene un pelo de tonto. Así que tu vida tiene que seguir. Y nos vamos a cambiar de casa, mija, y punto. ¿Y mi escuela? Vas a seguir igual en la misma prepa hasta que la termines. Así que ya lo sabes. Nos vamos a cambiar de casa. A nuestra propia casa. Nada. Otra vez nada de Crescensio. Ya son muchos meses sin saber de él. Ay, no sé, es como si... Como si se le hubiera tragado la tierra. Amor, bebecito, por favor, responde. ¿Qué pasa? ¿Estás bien o ya no quieres saber nada de mí? Por favor, responde. Te amo. No he dejado de amarte. Bebecito, responde. Vamos a la fiesta. Van a estar todos, hombre. Anímate. No, Octavio. De verdad que no tengo ganas de salir. Y menos una fiesta. No insistas, porfa. Y mejor ya vete porque se te va a hacer tarde. No me importa que se me haga tarde con tal de que vayas. Vamos. No, Octavio. De veras. Gracias. Ahí vas de nuevo. A querer estar encerrada llorando por alguien que ni se ha acordado de 10 meses. Ay, ya basta, Flor. No puedes seguir así. Te me pones guapa y te vas con Octavio a esa fiesta. Ma, es que de verdad no es por Crescencio porque no quiero ir a la fiesta, sino pues porque me da pena con Octavio. Él debe estar ahí con su novia y pues yo ahí haciendo maltercio. No, mejor no voy. Sí, por eso no te preocupes, eh. Lorena no va a ir. ¿Pero por qué? ¿Se pelearon o salir mal? No, para nada. Estamos bien. Mejor que nunca. Pero sí tiene cosas que hacer con su mamá. Eso es todo. Así que no pongas el protesto a Lorena y vamos, ¿eh? Bueno, está bien, Jackie. Nomás que me vas a esperar a que me cambie. No, no te preocupes. Yo voy antes aquí de la tele con tu mami. Gracias por ser buena, amigo. Con mi hija. Va de Hidalgo hasta el fondo. Y el que no se toma a otra, te Hidalgo como castigo, ¿va? No, no, no. Pero bueno, pero ya, pero ya. Va de fondo a la una, a la dos, a la de fondo. Tres. ¡Ale, gané, gané! Ay, ay, ay. Me siento como muy mareada, oigan. Ay, me siento muy mal. Agárrate, agárrate, agárrate de mí. Te vas a caer. Me siento mal. Ay, manita, pues si de verdad te sientes mal, vete a recostar un rato a mi cama. Sí, sí, sí. Adelante. Sí, pero yo te llevo, ¿va? Ven. Ay, no, no, no. Ya llegamos, ¿eh? Ya llegamos. Te vamos a esperar a la cama. A ver. Sí, sí. Ahí estás. No te preocupes, ¿eh? Yo voy a quedar aquí contigo hasta que te duermas. Sí. Sí. Así nos pusimos muy mal. Pero tú más. Vete, ¿cómo estás? No. Ay, amiga. Sabes que te quiero mucho y que eres mi mejor amiga, ¿verdad? No, sí. Yo también te quiero mucho, mucho. Y tú también eres mi mejor amigo. Me gusta verte así. ¿Así? ¿De tomada? No. No tomada, sino contenta. Divirtiéndote. Sonriendo. Además, me gusta ver si brillan tus ojos. Esos ojos tan lindos que tienes. Ay. Tú también tienes bonitos ojos, amigo. Y mira que estoy jarrada, ¿eh? Porque de verdad que hasta guapo te estoy viendo. Y tú muy linda. Te no. Te no. Te no. Te no. Te no. Te no. No, no, no. Fui una punta. ¿Cómo me fui a acostar con Octavio? Todo es mi culpa. ¿Cómo? Con mi mejor amigo. ¿Por qué? Estoy embarazada. ¿Qué? No lo podías ir. ¿Estás segura? Sí, Octavio. Anoche me hice la prueba de embarazo y... y resultó positiva. Y tú sabes que es tuyo. Yo era virgen cuando tuvimos relaciones. Sí, yo lo sé. No es por eso, es que... es que no sé qué hacer. No sé qué decirte. ¿Tú qué quieres hacer? No sé. Estoy igual que tú. Yo creo que lo mejor es que abortes. No son muy chavos para ser papás. ¿Cómo crees, Octavio? Yo creo que es lo mejor. Ay, no sé, no sé qué hacer. ¿Me das un día para... para pensarlo? Sí. Bebito. Mi bebito. Y ahora con eso de que estoy embarazada, más tonta y estúpida fui. sí. Sí quiero abortar. Voy a abortar. Tienes que ayudarle. Tú también eres parte del problema. Mira, lo que se me ocurre es que abortes clandestinamente. Yo conozco una partera que sabe hacer este tipo de cosas. No lo puedo creer. Con que mejores amigos, ¿no? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Y qué es eso de que vas a abortar, Flor? ¿Estás embarazada? Sí. Estás embarazada y por lo que escuché es de Octavio, ¿verdad? No lo puedo creer. No, Lorena, por favor, déjame explicarte. Es que un día que fuimos a una fiesta a casa de Begoña, Flor y yo... Además de todo, asesinos. Porque eso es lo que son los que abortan. Unos asesinos. Por favor. Ya no quiero nada contigo, Octavio. Tú y yo ya no somos novios. No, no, déjame explicarte, por favor, mi amor. Nada. No quiero escuchar nada. ¡Ey, muchacho! Ven rápido, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llévatela. Llévatela rápido. Que te la lleves. ¿A dónde? ¿Cómo? ¡Muévete! Como sea, cárgala, pero te la tienes que llevar. ¿Dónde? Al hospital, a donde sea. Aquí no se puede morir. Llévatela antes de que se muera. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Aguantando la vergüenza de tener una hija como tú. Ay, mamá, no me hable así. Claro que te hablo así. Eres una cualquiera, una pecadora. Te vas a ir al infierno por lo que estuviste a punto de hacer. Entonces usted sabe. ¿Sí? Claro que ya sé que estás embarazada. Mamá, yo... ¿Qué? Ya hablaremos en la casa. Octavio, ¿tu amigo? Sí, mamá. Octavio. Pero... Pero... ¿Cómo pudo suceder esto, Flor? Si ustedes son amigos. Es que, mamá, pues... Tomamos, estuvimos solos y... Y no sé, pasó, mamá. Es peor que Salomé. ¿Qué digo Salomé? Peor que Magdalena. Pues a ver cómo le haces. Pero te vas a casar con Octavio. No, mamá. Octavio solo es mi amigo. Él tiene a su novia. Si a ustedes no les importó en su momento de calentura, pues a mí tampoco me importa ahora. Así que te vas a casar con Octavio, ¿lo oyes? Así sea lo último.